... Estoy dentro del contenedor demostrador de investigación del CDR. ¿Por qué se llama así? Bueno, el contenedor demostrado del CDR, que pertenece al proyecto Alfrisol... ...el cual es un proyecto de investigación de arquitectura bioclimática y fríosolero. Tenemos aquí una imagen, un cartel del edificio... ...y nos vas a explicar las particularidades que tiene. El contenedor demostrado de investigación, pues tiene distintas estrategias... ...para la eficiencia energética del mismo, en el cual tenemos estrategias pasivas... ...como podemos observar, y tenemos unas estrategias activas. ¿De acuerdo? Dentro de las estrategias pasivas, pues tenemos unos sistemas de ventilación... ...interiores de los despachos... ...en los cuales nos sirven para mantener el edificio desde, por ejemplo... ...en verano, desde la zona norte a la zona sur. ¿Vale? La fachada que estamos viendo es la zona sur del edificio. Estas son las cosas que hay, digamos, en el techo, esa especie de chimeneas... ...esas son las chimeneas, que son unas chimeneas estáticas, dinámicas... ...las cuales hacen que fluya el aire hacia arriba. Cogiendo desde la parte norte, por ejemplo, en verano. También lo que hacemos es aprovechar la ganancia solar... ...por lo cual, en esta zona, en este hueco que no se ve bien la cristalera... ...lo que hacemos es aprovechar el sol en invierno. Y lo mismo con estas pérgolas, lo que nos hacen es proporcionar sombras en verano... ...y nos deja que entren los rayos del sol y el llano. Así mismo en este edificio se hace todo tipo de mediciones. O sea, se hacen mediciones exteriores, temperatura, humedad relativa, lluvia, etc. Y también medimos todas las condiciones que hay en el interior... ...la humedad, nivel de CO2, humedad relativa, etc. Dentro de las estrategias activas, tenemos una serie de elementos... ...tanto para producir frío como para producir calor. En cubierta, tenemos una serie de captadores horarios térmicos... ...los cuales sirven tanto para climatización como, bueno, para climatización... ...los cuales sirven para verano y para invierno, o sea, para impactar el edificio y para friar. Estos captadores están colocados en la pérgola norte, la cual está orientada hacia el sur. Entonces, de esta manera lo que hacemos es producir agua caliente... ...la cual en verano la introduciríamos en las máquinas de absorción para producir frío... ...y en invierno la introduciríamos en el sistema de calor y fácil para producir calor. Todo ello es lo que es aquí en el edificio, claro. Asimismo, también producimos electricidad mediante módulos fotovoltaicos... ...los cuales están ubicados en otra pérgola en la entrada de lo que es el contenedor de nuestro ámbito. Como es un edificio bioquimático, pues tiene también cadenas de biomasa. Tenemos dos cadenetas de biomasa, una de 90 kW y otra de 50 kW... ...las cuales aportan cuando no es capaz, cuando no son capaces los tratadores horarios térmicos... ...de producir la calefacción, un apoyo mediante la calefacción de biomasa. ¿El edificio es autosuficiente, por decirlo de alguna manera? Sí, el edificio puede llegar a ser autosuficiente entre el 80 y el 90% de las ocasiones. Mediante el sistema de módulos fotovoltaicos, lo que estamos es produciendo energía eléctrica... ...está claro que eso es siempre de día. De noche no, porque no tenemos acumuladores eléctricos. Directamente todo lo que se produce se consumiría. Asimismo, cuando no es capaz, por ejemplo, los tratadores horarios térmicos para climatizar el edificio... ...mediante frío o mediante calor, actuarían las cadenas de biomasa. Ah, tengo que decir una cosita. Las máquinas de absorción, calor y frío, son unas máquinas las cuales... ...nosotros aportamos calor y ellas nos producen frío. Pero tenemos que disipar el calor que se les ha aportado y ese calor se disipa en este edificio... ...o en este contenido de mostrador de investigación con geotermia. En el cual tenemos 8 pozos de 100 metros de profundidad. ¡Suscríbete al canal!